Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Caníbal. Pónganse cómodos, apaguen la luz y escuchen atentos a estos relatos de terror. Desde que era niño he vivido en el campo, solo que no siempre con comodidades, ya que antes aquí no llegaba la luz eléctrica. En aquellos días se cocinaba con leña, se alumbraban las noches a la luz de las velas, y si eras más pudiente, podías evitar la penumbra con esas lámparas de petróleo. En aquellas épocas era popular una historia sobre los fogones. Se decía que, por las noches, antes de irse a dormir, no debías dejar encendido el fogón. Tenías que cerciorarte que no hubiera quedado nada encendido en la parrilla, ni siquiera un pequeño trozo de carbón, ya que si por alguna razón quedaba algo en el fogón encendido, podría venir sinforoso. Un ser que aparecía en las madrugadas, cuando nadie más estuviera vigilando el fogón. Este se calentaba al lado de cualquier residuo encendido. Aprovechaba cualquier pequeña brasa. Sin embargo, si ésta se consumía antes del amanecer, sinforoso podría enloquecer, al grado de matar a cada uno de los adultos en aquella casa, mientras que a los niños se los llevaría para desaparecerlos por siempre. También se decía que ese tal sinforoso podría escucharse en las noches más oscuras, dando gritos desgarradores alrededor de los montes. Mi abuelo siempre decía que esos gritos de sinforoso se debían al frío que lo martirizaba. Pocos llegaron a verlo, y muy pocos vivían para contarlo. Mi abuelo fue uno de ellos. Decía que llegó a verlo una vez en el monte. Era una ocasión en que estaba cazando. Se le había venido a la noche. Sin embargo, la luna enorme en el cielo alumbraba toda la región. Además, mi abuelo era un cazador empedernido. Nunca abandonaba la casa hasta no tener consigo a su presa. Las horas transcurrían y él no parpadeaba al acecho cuando de pronto escuchó el terrible grito de sinforoso muy cerca de él. De inmediato mi abuelo se levantó y volteó en aquella dirección. Ahí estaba sinforoso. Era un hombre grande. Vestía ropas oscuras que apenas lograban distinguir su silueta. Tenía los ojos rojos como el fuego y portaba un sombrero que ocultaba su rostro. En aquella ocasión cuenta mi abuelo que ambos se vieron fijamente. Recuerda la perfección cómo es que la mirada de sinforoso se sentía penetrante y aterradora. Aquel ser era tan imponente que mi abuelo ni siquiera intentó apuntarle con su rifle. Afortunadamente para mi abuelo todo duró apenas unos segundos. Sinforoso dio media vuelta y continuó su camino, dando gritos mientras deambulaba por el monte. Esta era la razón por la cual sinforoso era una leyenda bastante conocida en mi familia. Él era de mis mayores temores cuando era niño. La forma en que mi abuelo contaba dicha anécdota era espeluznante. Siempre se le quebraba la voz y se agitaba cuando recordaba el encuentro con aquel ser de ojos rojos. Es por esto que sin dudarlo siempre revisaba con cautela que no fuese a quedar nada de fuego en el fogón. Aunque nunca había sentido el lamento de sinforoso, siempre me provocó un enorme temor. Pasaron los años y cuando me hice joven empecé a ayudar a mi padre en las labores del campo. Recuerdo que por aquellos días llegó un joven de mi misma edad para ayudarnos en el sembradío. Venía de un pueblo cercano donde ya tenían electricidad. Al poco tiempo nos hicimos amigos. Pasábamos las noches platicando después de largos días de trabajo. Una de esas noches le conté la historia de sinforoso. Se la conté tal cual la recuerdo y tal cual la contaba mi abuelo. Yo creí que la tomaría en serio. Sin embargo él se rió de mi inocencia. Me explicó que esto era un invento de los mayores para cuidar de no dejar nada encendido en el fogón, ya que con cualquier descuido se podría causar un incendio en casa. Y claro, todos morirían. Claro, los niños desaparecerían. Esto me dejó un poco pensativo. No había caído en cuenta. Tenía algo de razón. Nos cuidaban del fuego, no de un ser demoniaco. Avergonzado de mí mismo dejé de pensar en sinforoso como un demonio. Pocos días después nos tocó trabajar en una pequeña choza. Lejos de casa. Ahí estábamos los tres sacando madera. Mi padre, el chico del pueblo y yo. El trabajo era bastante, por lo cual se nos fue el día. Era una noche especialmente oscura, por lo cual decidimos quedarnos a dormir ahí. Encendimos el fogón, cenamos y a los pocos minutos nos preparamos para dormir. Mi amigo se acostaría a un lado del fogón, mientras mi padre y yo nos quedaremos en un pequeño cobertizo de herramientas. Nos levantamos, tomamos nuestras cobijas. Sin embargo, mi padre se puso serio. Le recomendó a mi amigo encarecidamente apagar el fuego y brasas del fogón. Aunque nunca mencionó a sinforoso, explicó muy serio y tajante que de no hacerlo, todos podríamos perder la vida. El chico del pueblo me sonrió y dijo que no había ningún problema, que así lo haría. Esa noche no podía dormir. Aunque creía que sinforoso era un cuento de niños, no dejaba de pensar en aquel fogón encendido. Pasada la una de la madrugada, veía por la rendija de la puerta el fogón que aún estaba encendido. En silencio me levanté. Me asomé y vi a mi amigo dormido. De inmediato lo desperté y le dije que apagara el fuego. Él, con ojos entrecerrados y adormecido, me respondió que lo dejara tan solo un poco más, ya que donde él dormía entraba bastante frío. Entendí y tratando de calmarme regresé junto a mi padre. Poco a poco el sueño me venció y caí dormido. Serían las tres de la madrugada cuando de pronto se escuchó un grito espeluznante. De inmediato mi padre y yo nos despertamos. Él, sin mayor reparo, dijo completamente asustado. Es sinforoso. Yo miré a la puerta, pero no se veía nada de luz. Esto me animó un poco, ya que significaba que el fogón se encontraba entonces apagado. Sin embargo, mi padre aterrorizado corrió a la estancia. Al llegar ahí vimos al chico del pueblo. Estaba muerto, completamente arrugado, su piel seca y blanca, como si le hubiesen chopado la vida. No podía creerlo. Mi piel celó. Recordé todas esas veces que de niño me fijaba en el fogón antes de dormir. Comprendía que lo que había hecho años atrás en realidad nos había salvado. Temblando de miedo, volteé a ver a mi padre y le pregunté. ¿Cómo es que? Y de pronto, afuera se escuchó ese grito espeluznante. Era sinforoso. No cabía la menor duda. Mi padre y yo nos volteamos a ver totalmente asustados. Y nunca más hablamos de ello. Poco después de eso, mi padre murió y yo me casé. Han pasado muchos años. Y en el pueblo por fin tenemos electricidad. La verdad es que ya nadie menciona sinforoso. Sin embargo, en las noches que la luz se corta, o cuando tenemos que ahorrar para no pagar tanto de electricidad, siempre soy el último en irme a la cama. Pase lo que pase, nunca dejo de cuidar que aquel fogón se quede completamente apagado. Ni una flama, ni una brasa. Nada. Nada encendido antes de irme a dormir. El horrible caso de Enriqueta Martí Los cuentos y películas escabrosas que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, los libros sobre asesinatos que nos venden las editoriales, y los crímenes retratados en videojuegos, se han convertido en una siniestra realidad, a la que de vez en cuando, nos agrada acceder por simple y morboso entretenimiento. ¿Pero qué pasa cuando la ficción se encuentra cara a cara con la realidad? ¿Qué pasa cuando esas pesadillas se quedan como una huella imborrable en el tiempo? Por extraño que parezca, este es el caso de Enriqueta Martí, una de las criminales más célebres de España, apodada siniestramente como la Vampiresa de Barcelona. Sobrenombre que adquirió debido a los siniestros actos que cometió en vida. Oriunda del pueblo de Sanfeliu de Jobregat, y nacida el 2 de febrero de 1871, se vio obligada desde su juventud a aceptar toda clase de trabajos para sobrevivir. Desde niñera a prostituta, Enriqueta no tenía reparos en recorrer las calles para subsistir, mendigando o vendiendo su cuerpo. Aunque claro, muy pronto encontraría otro modelo de negocio que le resultaría más rentable. A principios del siglo XX, Enriqueta se volvió muy conocida en los burdeles clandestinos por ofrecer a cualquiera los servicios sexuales de jovencitas entre los 13 y 14 años. La mujer conseguía niños, extrayéndolos de las calles, o familias muy pobres que no tenían recursos para alimentarlos. Esto, gracias a conexiones con gente importante de la alta sociedad barcelonesa, personas que frecuentemente solicitaban sus servicios de proxeneta infantil. Era el negocio perfecto, ya que por su vínculo con gente influyente, Enriqueta podía mantener este repugnante negocio sin temor a represalias de la ley. No obstante, pronto se descubriría un espeluznante secreto del que ninguna de sus influencias la podrían salvar. Todo comenzó el 17 de febrero de 1912. La señora, Claudia Elías, era una vecina de Martí en el edificio de apartamentos de la calle Minerva. Un día se dio cuenta de que en su piso había una niña que continuamente miraba por la ventana y a la cual nunca antes había visto. Intrigada por la presencia de aquella pequeña, Claudia tocó en el domicilio de Enriqueta y le preguntó si la niña era suya. La respuesta para Claudia fue un portazo en la cara. Esto despertó sospechas en la mujer, ya que tan solo una semana atrás, una chiquilla había desaparecido de las calles de Barcelona, a la cual sus padres buscaban desesperados sin respuesta. Se trataba de Teresita Guitart con Ghost, niña que de acuerdo a descripciones guardaba un gran parecido con la pequeña que habitaba el departamento de Martí. Aunque esta tenía la cabeza completamente rapada, Claudia se convenció de que ella era la criatura que estaban buscando. Sin hacer mucho alarde, Claudia hizo la denuncia. Pasaron 10 días y las autoridades irrumpieron en el domicilio de Enriqueta. Estaban investigando si en verdad aquella niña era la pequeña Teresita Guitart con Ghost. Sin embargo, lo que allí encontraron los llenó de horror. Resultaba que en aquel piso efectivamente había no una niña secuestrada, sino que se trataba de dos pequeñas. Una de ellas, en efecto, era la pequeña Teresita y la otra respondía al nombre de Angelita. Aquellas dos niñas se encontraban en un estado deplorable, ambas desnutridas, ya que Enriqueta solo les daba de comer una pequeña ración de patatas y pan duro. Aquellas niñas contaron que tenían estrictamente prohibido por Enriqueta asomarse a las ventanas, así como entrar en algunos de los cuartos de aquel piso. Los policías de inmediato accedieron a dichas habitaciones. Sin embargo, la sorpresa rebasaba el hecho de haber encontrado a aquellas dos pequeñas secuestradas. Las autoridades se encontraron con restos humanos cuidadosamente preservados dentro de aquellas habitaciones. En una de ellas, había un saco repleto de ropa infantil ensangrentada y un cuchillo de carnicero. En otra, se almacenaban decenas de tarros que contenían pequeños huesos humanos, cabellos, grasa y sangre coagulada. Todo aquello evidenciaba una terrible realidad. La bruja Enriqueta había pasado de prostituir niños a los que secuestraba, a asesinarlos para preparar una serie de ungüentos y pósimas siniestras. Estos eran ávidamente comprados por gente de clase alta, personas sin escrúpulos que harían cualquier cosa por conservar su juventud. Cualquier cosa, como creer en una criminal charlatana. Las declaraciones de la pequeña Angelita y Teresita fueron claves en la detención y enjuiciamiento de Enriqueta. Teresita declaró que había sido raptada por la mujer una tarde en la que se había alejado de su madre. La siniestra Enriqueta había llamado la atención de la pequeña Teresita con la promesa de darle caramelos. Pero tan pronto como se encontraron lejos, le tapó la boca, la cubrió con un manto oscuro y se la llevó corriendo a su apartamento. Ahí la rapó y le contó que sus padres habían muerto. La convenció de que su nombre en realidad era Felicidad y de que ella era su madrastra. En suma, las palabras de Angelita permitieron que la policía ahondara más en la clase de monstruo que era Martí. A esta otra niña le había robado cuando era una bebé, por lo cual la pudo acostumbrar a que la llamara mamá. Angelita contó que antes de Teresita vivió con ella su niño, un pequeño de cinco años, llamado Pepito. Un día la pequeña cuenta que Enriqueta sin mayor explicación lo llevó eufórica a la cocina, tomó un cuchillo largo y comenzó a apuñalarlo hasta la muerte. Estas declaraciones y otras evidencias encontradas en la casa de la vampireza fueron suficiente para llevarla a la antigua prisión de la reina Amalia, donde dentro de muy poco le darían su sentencia. Ya encarcelada, Enriqueta en una ocasión intentó suicidarse cortándose las venas. Sin embargo, la cuchara afilada con la que lo intentó no logró hacer cortes muy profundos. Por esta razón es que fue recluida con otras tres presas para que nunca estuviera sola. La gente barcelonesa enfurecida por sus crímenes demandaba que se le ejecutara con el garrote vil, el método más terrible de pena de muerte en aquel entonces. Pero la cruel asesina nunca llegó a cumplir sentencia. Un día antes de que se dictara el veredicto, los guardias de la prisión la encontraron en el patio del penal. La odiada mujer había sido acorralada por el resto de prisioneras, quienes sin ninguna consideración la lincharon hasta la muerte. Hoy se considera Enriqueta Martí como la asesina en serie más de tal que haya existido en España. Los restos infantiles encontrados en su residencia y en los pisos anteriores de Barcelona, donde había vivido, ascienden a un total de 12 niños. Pero se cree que son un registro inexacto de sus crímenes. Nunca se llegó a saber a ciencia cierta cuántos pequeños llegó a secuestrar y asesinar. Ella ya recibió lo que merecía. Sin embargo, pensar que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede volver a surgir un monstruo humano con las mismas intenciones y sin respeto por la vida de los más indefensos, es una advertencia de que jamás debemos ignorar a nadie y mucho menos fiarnos de las apariencias de desconocidos a nuestro alrededor. Amor a primera vista Jamás imaginé estar en una situación tan terrible. Y es que nunca pasó por mi mente que ella fuera así. La conocí hace más de tres años en un curso de mi trabajo. Acudíamos muchos empleados en nombre de varias compañías a estas capacitaciones con grandes grupos de gente. De entre toda la multitud, ahí estaba ella. No era una hermosura, pero tenía algo que no había visto en nadie jamás. Su forma de ser tan sencilla y su carisma ganaron mi atención. Creo que ambos sufrimos el mismo sentimiento, ya que desde que nos vimos nos saludamos y no pudimos despegarnos. Íbamos a todos lados juntos. No había ningún problema, ya que ella, al igual que yo, éramos solteros. Esa fue una semana maravillosa que rápidamente llegó a su fin. No la sentí. Los días transcurrieron apenas como unas cuantas horas. Al final nos despedimos con dolor y con la promesa de volvernos encontrar. Después de aquella formidable semana de viaje, volví a mi ciudad. Regresé a mi trabajo, desganado, aburrido, triste. Era casi un hecho que me había enamorado de esa chica y no podía dejar de pensar en ella. Día y noche la visualizaba en mi mente repasando aquellos momentos juntos. Dejé de alimentarme. Me volví obsesivo con tratar de seguir en contacto. Le escribía tanto que por momentos dudaba en hacer lo correcto, ya que temía que pudiera enojarse conmigo. Afortunadamente ella respondía y me daba ánimos. Un día, saliendo de mi trabajo, me disponía a ir a casa. Y cuál fue mi sorpresa que la encontré en la salida esperándome. No podía creerlo. Corrí a abrazarla, a sujetarla, a besarla. Dios, fue un día increíblemente feliz de los pocos que tengo recuerdo. Una vez que se calmó mi euforia, le pregunté que qué hacía ahí. ¿Por qué no me había avisado que iría? Sin embargo, ella me cerró los labios con otro beso y no pude hacer nada más que corresponder tan bello gesto. Solo respondió que fuéramos a algún lado, donde pudiéramos platicar y beber algo. Y ahí ella me explicaría. Fuimos al lugar más cercano que encontramos. De inmediato nos sentamos y sin demora le pedí que me contara. Ella me dijo que necesitaba estar conmigo, por lo cual mandó sus datos a la empresa donde yo trabajo y pidió ser contratada. Me quedé mudo. Era inusual. Y a la vez hermoso aquello que había hecho. Ella no me contó nada antes porque primero quería asegurar su entrada a la empresa. Y ya luego me daría la sorpresa. Y vaya, qué sorpresa. Sin embargo, en esos giros cínicos del destino resultó que la contrataron quedando como mi jefe inmediato. Sentí un pequeño aguijonazo en mi amor propio. Yo había pedido esa vacante y ella sin saberlo me la había ganado. Traté de tragarme eso sin problema. Sin embargo, la situación no mejoró. Resulta que ella era muy estricta. Empezó a hacer mi vida laboral muy pesada. Me exigía demasiado y me programaba horas extras toda la semana. Ya no pasábamos nada de tiempo juntos fuera de la empresa. El único lugar donde nos veíamos era en el trabajo y eso como empleados. Todo hubiera sido diferente si viviéramos juntos, pero ella no quiso mudarse conmigo. Decía que teníamos que asegurar nuestro futuro. Que debíamos trabajar duro y ahorrar para más adelante casarnos y así vivir con tranquilidad. Yo sentía que tenía razón. Sin embargo, no dejaba de pensar que la persona que conocí en ese curso había cambiado tanto que ahora la desconocía. En el trabajo era amargada y empeñada en hacer las cosas extremadamente a la perfección. Lamentablemente, su forma de tratarme en el trabajo me hizo empezar a tomar distancia de ella. Tal era mi decepción que incluso llegué a pensar en abandonar el trabajo. La verdad es que no demoré mucho. Un lunes, sin decirle nada, presenté mi renuncia. Recogí mis cosas y me fui de ahí. Cuando llegué a mi apartamento ya tenía preparadas mis cosas. Solo había pasado por unos papeles para después dirigirme a casa de mis padres, los cuales vivían en un pueblo no muy lejos de la ciudad. Pero al entrar a mi cuarto enorme fue mi sorpresa al ver que ella estaba sentada en mi cama. Su cara denotaba una furia enorme a tal grado que comencé a sentir miedo. Mirándome con tal odio me dijo. ¿Por qué te vas así? ¿Por qué no me avisaste de tu decisión? ¿Crees que te vas a deshacer de mí así como así? No sabes ni te imaginas lo que realmente soy. Te doy la oportunidad para que te arrepientas y regreses conmigo. Solo una vez te lo diré, así que piénsalo bien y dime tu decisión. Estaba impactado. Nunca esperé verla ahí. Y mucho menos con esa actitud dándome un ultimátum. Entre el miedo y la sorpresa solo pude murmurar. Me doy. Maldito. Morirás. De inmediato corrí a la salida de mi cuarto. Sin embargo la puerta se cerró violentamente y choqué contra ella. Caí de espaldas. Miré hacia donde ella estaba y vi con terror que se había pegado al techo. Tenía los ojos en blanco y gritaba una serie de maldiciones que no comprendía. Me acurroqué en la esquina sin siquiera poder gritar. Nada salía de mi garganta. Ni un solo gemido. Experimenté un miedo que jamás pensé pudiera llegar a sentir. Verla levitando con esa cara de demonio me volvía loco de miedo. De terror. Lloraba como un niño. Poco a poco ella se fue acercando con la lengua de fuera. Sentí un elor putrefacto que salía de su boca. Su lengua larga y pastosa me la mía. Recorría mi rostro y embarraba una saliva espesa muy oscura. Ondeaba como un fantasma frente de mí mientras se carcajeaba y decía. No tiras de mí. Me perteneces y te quedarás conmigo. Serás mi perro y harás todo lo que yo diga por siempre. Mi amor. Había conocido a un demonio y éste se había enamorado de mí. ¿Cómo era posible que alguien tan amable, tan cortés, fuera un ser tan grotesco y terrible? He vuelto al trabajo ya que ella me tiene amenazado. Cualquier cosa que intente hará que lastime a mis familiares. No sé cuánto aguantaré esta situación. El trabajo apenas puedo cumplir con él. Pero lo peor. Lo peor es ese olor nauseabundo que ya no esconde al final de cada día. Cuando se acerca. Sonríe. Y asquerosamente me besa. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like. Te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.